Someone did too many figures, not enough hoes, and some of you figures acting like hoes Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta Y contenta, esa generación los representa, cogiendo los estilos a partir de los noventas Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta Y contenta, esa generación los representa, cogiendo los estilos a partir de los noventas Debo escribir y meditar, querer subir y no bajar Hola, muy buenas a todos, aquí Antolin, líder de GeneticClan, comentando y bueno, ¿qué os traemos de hoy, no? Bueno, hoy os traemos de una doble moap en contra todos, de nuestra nueva incorporación Dark Cusion En el mapa Underground, con la L86 Larma Y bueno, diréis, ¿qué nos vienes a comentar tú hoy, Antolin? Porque no comentas nada bien Y ya lo sabes, ya lo sé que no comento nada bien Pero bueno, habrá alguien, algún perchado de la cabeza que le guste como comento Y quiere que comente todos los vídeos, pero bueno, este no es el caso Pero bueno, hoy os vengo a comentar unos tres temas en mi comentario, ¿no? Son rapiditos y rápidos de explicar Bueno, primero necesitamos comentaristas Como bien digo, cada vez que comente yo, comentaré que necesitamos comentaristas Porque se han unido nuevos players y al unirse nuevos players necesitamos comentaristas, ¿no? Pero si quieres ser comentarista, ¿cómo contactas conmigo? Porque no me lo vas a decir por arte de magia y por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo me lo dices, no? Bueno, me lo dices o por los comentarios o en la descripción de cada vídeo tienes mi Gmail, el Twitter del clan y el Skype? Y lógicamente, pues me he enviado un correo o me abres por Skype o me abres por Twitter, ¿no? Lógicamente ¿Qué pasa? O sea, si ya me has hecho esas tres cosas, yo ya te respondo, ¿no? Cuando vea, pues o tú que me has abierto por Twitter o que me has abierto por Skype o me has enviado un correo Y yo cuando ya vea tú de esto, yo te digo, hey, bueno, tal, y ya te digo lo que tienes de hacer, ¿no? Vale, como segundo tema que os venía a comentar, necesitamos de una persona que tenga Xbox 360 Recalco, por si tengo algún fallo en comentar esto, nunca he tenido Xbox 360, ¿no? Bueno, necesitamos de una persona que tenga Xbox 360 con el Live para grabarle las partidas ¿Cómo tiene que ser la capturadora HD? Si no es de HD, no contactes porque no hace falta, ¿no? Básicamente, para grabarle las partidas a Futskater ¿Qué pasa? Si no tiene la capturadora HD, no hace falta, ¿no? Porque, a ver, ¿qué aplicación tiene para que no contactes ya directamente conmigo? Que no voy a subir una partida que no de HD al clan Lo dicho, me contactáis por Twitter, Gmail o Skype, ¿vale? Los que tengáis una capturadora HD, la Xbox 360 con Live Y, bueno, lo bien dicho, ¿no? Me contactáis por ahí y yo ya os responderé, ¿vale? Bueno, lo siguiente que os venía a comentar, ¿vale? Es que necesitamos de una persona que haga una intro, ¿no? Bueno, que haga intros ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser la intro, no? Tiene que ser como la del principio Yo creo que es bastante fácil hacer una intro Sabes hacer una intro y no sabes cómo contactar Bueno, pues lo mismo, tienen en la descripción de cada vídeo Nuestro Twitter, nuestro Skype y nuestro Gmail Y, bueno, lo dicho, chavales Aquí me voy despidiendo yo Espero que os haya gustado mi comentario, como siempre Pero no os habrá gustado seguramente Pero, bueno, adiós Y... ¡Jugará para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!